Hola a todos Ok, so Hice, solo hice un video en español Este seria mi segundo video en ingles Ah, en español Y bueno, algo que Primero lo que queria decirles es que Lo siento por no subir videos En realidad Yo trabajo como diseñadora gráfica Entonces basicamente estoy trabajando en la computadora Todo el dia Y luego tambien estudio en la computadora Y luego tendria que editar los videos en la computadora Pero simplemente era como que Ah, too much Ahm Pero Osea si ya me decidia Ponerme las pilas Y prepararme Entonces Una idea que se me Ocurio Vi Yo sigo a muchos youtubers Y vi Algunas cosas que ellos hacen Y hay algo que se llama como que Una serie Entonces lo que ellos hacen es Diferentes videos sobre un mismo tema Y creo que eso es algo que me gustaría hacer Para Estos videos En mi canal Porque Quiero hacer un video Del paso a paso De como hacer la aplicación A esta beca Para Los Graduate Ay, como se dice Bueno Para la aplicación Para Los Para el master Ok Es algo que quiero hacer Para el master Entonces Justamente Ahora estamos A tres meses De Bueno Nos quedan tres meses Al momento En que sale la convocatoria Y Para aplicar A esta beca Entonces También Si eres alguien Que está Pensando en aplicar El siguiente año Es un momento ideal Para que te prepares Conmigo Que me gustaría Este Con todos estos videos También voy a preparar En mi aplicación Y mientras lo voy haciendo Me gustaría comentarte Algunas cosas Que No están muy claras O que nadie te las dice Incluso después de leer Las guías Para la aplicación Hay muchas cosas Que como Que No terminas De Entender Entonces Como yo ya pasé Este proceso Este año Aunque Termine No No termine Consiguiendo en la beca Si hubo muchas cosas Que aprendí Así que me gustaría Compartir esto con Teo Y eso Espero que Les guste Estos videos Que puedan entenderlos Y que si tienen Algunas dudas Preguntas Yo siempre he estado Respondiéndolas En el lado de los comentarios Pero me he dado cuenta Que hay algunas preguntas Que Bueno Hay preguntas Que se repiten Y hay otras preguntas Que Tal vez Solo Escribiendo la respuesta En Una pequeña respuesta No queda muy claro Así que En medio de estos videos Voy a ir metiendo Esas preguntas Para que Quede más clara La respuesta Y Si Espero que les guste Y bueno El primer paso First step Para aplicar A esta beca Es Saber Donde están Las guías De aplicación Lo primero Que haces Es Te deslizas Bueno Aquí En el buscador Buscas Pones Study In Korea Website En la página Principal Lo que tienes Que hacer Es Si bajas un poquito Vas a encontrar Esta parte Donde dice Recent articles Esto significa Artículos recientes Entonces Cuando la Aplicación De A la beca La convocatoria A la beca Está disponible Normalmente Lo puedes encontrar Aquí Y es súper fácil Pero En este caso No es reciente Así que Lo que yo hago Es Subo Voy hasta la pestaña Que dice Study in Korea Scholarship Y En esa parte Topo la primera opción Que dice GKS Notice Y eso me lleva A una parte Donde están Todos los artículos Relacionados A La beca De esta Página Primera página Nos vamos a ir A la segunda página Y en la segunda página Vamos a encontrar El que dice 2020 Korean Global Scholarship For Graduate Degrees Entonces A eso Le vamos a dar Click Una vez que Carga la página Lo que podemos ver Aquí Es como una Introducción A la beca Si quieres Puedes Léarlo a detalle Con más calma Pero lo que nos interesa Son los archivos A descargar Es muy importante Que descarguemos Los archivos Que Se encuentran En la convocatoria Como puedes ver El primer archivo Dice Application Form Y esa es Las formas Que tenemos que llenar En el formato Word Hay muchas personas Que me preguntaron Como puedo Tipear Mi información En Las formas Si estas vienen En PDF Y eso es porque Seguramente Solo descargaron El archivo De la convocatoria Donde si te vienen Las formas Pero eso En el archivo PDF Y para modificar Un archivo PDF Necesitas tener La versión pagada De PDF De Adobe PDF Pero en cambio Descargando esta forma Puedes encontrar Los archivos En formato Word Y tipearlos Muy fácilmente El segundo archivo Que tenemos Dice Frequent Ask Questions Que significaría Preguntas frecuentes Y bueno Este en inglés Es muy importante Que sepas inglés Para esta beca Y es muy importante También que leamos Estas Este documento Porque como dice Son preguntas frecuentes Que todos tenemos Y si es la primera vez Que estas aplicando A la beca Puede que Muchas de las respuestas Que buscas Estén aquí El tercer documento Que vamos a descargar Es el University Information El University Information Es el documento Que contiene Toda la información De las universidades Y es sumamente Importante Para las personas Que están planeando Aplicar Vía universidad Ya que aquí Vas a encontrar La fecha Límite de aplicación De cada universidad También vas a encontrar Que programas Dentro de la universidad Están participando De esta beca Porque en algunos casos De algunas universidades No están todos No todas las carreras Que tienen Entran dentro Del programa De la beca El cuarto documento Que vamos a descargar Es el Application Guidelines Que está en inglés Y esta es la guía Para la aplicación Que cada uno Debemos leerla Minuciosamente Porque nos va a decir Como Si somos elegibles Y si Que requisitos Debemos tener Y qué pasos Debemos seguir Está en inglés Y el último documento Es el Application Guidelines Que está en coreano Yo personalmente No sé coreano Así que no lo voy a descargar Pero si tú sabes coreano Te animo a que lo descargues Y puedas repasarlo Ok Entonces hasta aquí El video Espero que este primer paso Que es muy sencillo Lo puedas haber Hecho junto conmigo Y que estés animado Y preparado Para Aplicar A esta beca Bye bye Chau 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 Chau